El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió en el Palacio de la Revolución al excelentísimo señor Ahmed Bin Agil Al-Khatib, ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita. Al darle la bienvenida como verdaderos amigos, expresó la satisfacción por el excelente estado de las relaciones diplomáticas y políticas entre ambas naciones. Relaciones que se han forjado históricamente, que tienen una base histórica y que se han caracterizado sobre todo por la coincidencia en ideas, por el respeto que nos tributamos mutuamente, por la amistad y también por la solidaridad. Y cuando hay relaciones entre pueblos y entre naciones, de esta manera esas relaciones son indestructibles. El jefe de Estado cubano envió un saludo al rey Salman Bin Agil Aziz y al príncipe heredero Mohammed Bin Salman y comunicó la invitación para visitar a Cuba, donde será recibido con todo afecto y honores. Cuando uno repasa el desarrollo de nuestras relaciones, hay que decir que esas relaciones se han fortalecido y hay dos hitos que marcan ese fortalecimiento. Una es la presencia de médicos cubanos colaborando con ustedes y el otro es precisamente los beneficios que ha reportado para Cuba, las facilidades que nos ha dado el Fondo Saudita para el desarrollo. Quiero asegurarle que en los momentos tan complejos que ha vivido Cuba en los últimos años y particularmente en los últimos tres años con el bloqueo recrudecido, en medio de esa situación estamos desarrollando las inversiones más importantes y de mayor envergadura en el ámbito de los recursos hidráulicos. Y eso ha sido posible precisamente por el apoyo que hemos recibido del Fondo Saudita para el Desarrollo. El también director del Fondo Saudita para el Desarrollo trasladó a Díaz Canel los saludos del rey de Arabia Saudita y el príncipe heredero y el compromiso de apoyar a Cuba en todos los momentos. Queremos trasladarle el compromiso del reino de Arabia Saudita de apoyar a Cuba y de mantenerse al lado de Cuba. Las relaciones históricas han demostrado que mantenemos una plena coordinación en todos los campos y cuando se plantea cualquier cuestión referida a Cuba o referida al reino de Arabia Saudita en los organismos internacionales, siempre hay una conciliación, hay una coordinación entre nosotros y mutuo apoyo. El señor Ahmed Bin Agil Al-Khatib agradeció también a Cuba por ser uno de los primeros países en respaldar al reino de Arabia Saudita para que sea la sede de la Expo Mundial 2030, a la que ya han ratificado su asistencia 138 estados. El evento pasará revista a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y representa una oportunidad para que sus países anfitriones promuevan pilares estratégicos clave para el desarrollo económico. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.